Hola, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Casa de Oración Cristiana siempre comprometidos con el estudio de la bendita Palabra para nuestro crecimiento, nuestra edificación. Seguimos en este estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 12. Ten ahí abierta tu Biblia, tu material de notas y como siempre decimos, principalmente nuestro corazón y nuestra mente para ver lo que la Palabra nos habla y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a vivirla. Bendito Padre Celestial, gracias Dios por la oportunidad nuevamente de estar ante tu Palabra, Dios. Señor, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos guíe y que Dios tú nos hables y podamos, Señor, entender tu Palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 12. Ya estamos en el verso 33 al 37, que en la última ocasión pudimos comenzar a estudiarlo y vamos a continuar allí donde nos quedamos. Dice así la palabra. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta aquí, entonces, esta porción de toda esta conversación que está teniendo Jesús con estos fariseos que lo acusan de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Y aquí él pues le está poniendo como quien dice los puntos sobre las ies en este sentido. Entonces vamos a continuar allí donde nos quedamos y es en el texto que dice. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese es el punto que continúa y en este en esta expresión, en resumen, lo que estamos viendo es que lo que atesoramos en nuestro corazón determinará nuestro carácter y lo que hemos atesorado en nuestro corazón será lo que saldrá de nosotros. Por lo tanto, lo que salga de nuestro corazón evidenciará nuestro carácter. Eso ya lo vimos afirmado el tema de que decía Proverbios 23 7 fue la última diapositiva que compartimos en la lección pasada donde dice Proverbios 23 7 que porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Lo que hay en el centro de nuestro ser, que es lo que se refiere al término corazón, el centro de nuestro ser, un centro más espiritual que físico, ojo, ahí donde está el asiento del alma con la voluntad, la mente, las emociones, ese centro, lo que hay allí, que conduce nuestra vida, nuestros valores, nuestros principios, esa voluntad, esa mente, esos deseos, esas emociones. Eso es lo que determina nuestro carácter, o sea, lo que aflora de nosotros viene de lo que atesoramos en nuestro corazón. De tal manera que, como decíamos aquí, de estas palabras del Señor Jesús, resumimos que lo que atesoramos en nuestro corazón determinará nuestro carácter porque lo que hemos atesorado en nuestro corazón será lo que saldrá de nosotros y lo que salga de nosotros o de nuestro corazón evidenciará nuestro carácter. Es como un círculo que se cierra sobre sí mismo, pero evidentemente lo que está aquí queriendo decir el Señor Jesús es que lo que hablamos, lo que hacemos, nuestras acciones, nuestras frases, nuestros actos están determinados por lo que hay en nuestro ser. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuáles son las cosas en las cuales realmente creemos? Eso va a determinar que actuemos de una o de otra manera. Obvio, algunas acciones van a ser buenas y otras van a ser malas, pero en general la persona que tiene un corazón entregado a Dios, dominado por la guía del Espíritu Santo, con un esfuerzo proactivo de agradar a Dios, sus acciones en general, en general todos cometemos errores, pero en general van a ir en esa dirección. Por tanto, eso va a definir su carácter. Lo mismo por una persona que está totalmente apartada de Dios y sus valores y sus principios son totalmente sin ningún límite y hace lo que se le antoja estrictamente. Y entonces ahí definitivamente habrá desde aquel que sencillamente tendrá una vida como si nada, como si Dios no existiera y hablará y hará e incluso llegará al extremo a aquellas personas que inclusive roban, matan y asesinan porque sencillamente no tienen ningún principio guiado por Dios. Entonces lo que hay en nuestro corazón va a determinar lo que hacemos y eso va a demostrar nuestro carácter. Eso es así. Mira el ejemplo de Caín y Abel. Si vas a la palabra a Génesis 4, 4 al 5, anótalo si quieres después lo busca. Génesis 4, 4 al 5 habla de cuando Caín y Abel vinieron a presentar ofrenda a Dios. Dice en Génesis 4 y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Lo ves? Es decir que cuando ambos hermanos presentan sus ofrendas a Dios, Dios se agrada de Abel y su ofrenda, pero no se agrada de Caín y su ofrenda. Y ojo. Fíjate que el texto dice primero se agrada de Abel y luego de su ofrenda y en otro caso no se agrada de Caín y luego de su ofrenda, porque primero es lo que era Abel delante de Dios. La ofrenda era resultado de ahí. No dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y que sí se agradó de la ofrenda de Abel. No, dice que se agradó de Abel primero y su ofrenda, que era consecuencia de lo que era Abel. O sea, que lo que agradó a Dios fue el corazón de Abel y no se agradó de Caín por lo que había en el corazón de Caín y su ofrenda. Y sabemos que Caín definitivamente el resultado que lo llevó inclusive a matar a su hermano, habla de lo que verdaderamente había en su corazón, porque cuando son muy chiquititos, las personas malas hacen cositas pequeñas malas, como robarse el juguetito del compañero o rompérselo. Pero cuando ya son grandes, roban, hurtan y hasta matan. O sea que eso comienza de pequeño. Entonces primero en lo pequeño y después en lo grande. Primero fue el tema de una ofrenda sin verdadera vocación, sin verdadera fe de parte de Caín. Después llegó incluso a matar a su hermano. Así que lo que Dios vio fue el corazón de ambos. No tanto la ofrenda porque dice primero se agradó de Abel y su ofrenda que era el resultado de lo que había en el corazón de Abel y no se agradó de Caín y su ofrenda que era el resultado de lo que había en el corazón de Caín. En Hebreos 11.4, en Hebreos 11.4, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de los hebreos dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces ahí nos da luces este pasaje en el Nuevo Testamento. De que eso está en Hebreos 11.4, repito, de que realmente lo que Dios vio fue la fe en Abel y vio que en Caín no había esa fe. Había otra cosa. No podemos ahorita afirmarlo, pero por los resultados de haber posteriormente matado a su propio hermano, sabemos que no era nada bueno. Entonces ahí nos muestra este ejemplo tan sencillo de Abel y de Caín y Abel, como realmente lo que hay en nuestro corazón es lo que va a llevar a que hagamos o que hablemos esta o aquella cosa, bueno o malo. Y lo que Dios mira, mira es el corazón. Claro, las acciones, las palabras van a reflejar lo que hay dentro. Por eso es importante las palabras. Pero lo que lo que da origen a todo es lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Entonces aquí en este sentido, esto de hablar del tesoro del corazón, bueno, obviamente es lo que valoramos, porque cuando habla de la palabra tesoro habla de algo valioso. Lo que tú valoras, los principios que valoras y valoras la lealtad, la honestidad, la puntualidad, el amor al prójimo, etc. Si para ti eso tiene valor, pues lo vas a guardar en tu persona, en tu carácter, como si fuera un tesoro, como guardas el dinero, las bienes materiales, las cosas que te parecen que tienen valor. Pero por otro lado, si tus principios son el ser mejor, el ganar siempre, tu principio es que no te hagan quedar mal, sino tú quedar siempre por encima de los demás, de atesorar más dinero y más dinero. Entonces eso es lo que tú valoras. Bueno, eso es lo que va a determinar al final lo que atesoras en tu corazón y eso al final tu carácter. De esa manera podemos decir que el hombre bueno, el hombre bueno tiene ese buen tesoro del corazón y es de ese tesoro no va a salir otra cosa que cosas buenas, porque es lo que hay allí. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces eso va a determinar que podemos decir que es un hombre bueno. Pero ojo, no es que el hombre es bueno porque hace buenas cosas, sino que esas buenas cosas salen de su corazón y no es que tiene un corazón bueno porque él es bueno. No, él es bueno porque su corazón es bueno. Al final, sí, es un círculo, como decíamos, que se cierra sobre sí mismo, pero definitivamente que habla de lo que hay en nuestro corazón como determinante de nuestras acciones. Pero por otro lado, el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas, todo lo contrario. Así que es un es un tema de que atesoramos en nuestro corazón. Lo que atesoremos en nuestro corazón es lo que vamos a determinar lo que va a determinar nuestras acciones y eso nos va a definir como una persona buena humanamente hablando, pues sabemos que bueno no hay ninguno solo Dios, pero humanamente hablando buena o mala. Como habla aquí el señor Jesús en este en este pasaje. Ahora bien, cada uno, cada uno es responsable de que atesora en su corazón, de qué cosas valora. Y eso es parte de su decisión personal. La voluntad que es parte del alma y que está ahí en el asiento que llamamos el corazón, en el centro de nuestro ser. Esa voluntad nuestra, ese libre albedrío que Dios nos ha concedido hace que decidamos atesorar estos valores o aquellos otros valores. Por algo se llaman valores, como hablamos de los valores materiales, no? Que si el dinero, el oro, la plata, etcétera. También estos se llaman valores, pero son valores éticos, morales y si se quiere espirituales. Qué cosas valoras? Esas cosas son las que vas a atesorar. Entonces aquí no hay lugar para el determinismo. El determinismo es esa filosofía que dice que tú haces algo porque ya estaba determinado a ser así. O sea que tú no podías hacer nada. Tú sencillamente fuiste víctima de las circunstancias, víctima de tu genética, víctima de la sociedad, víctima de cómo te criaron. Y eso no es así. Aquí no estábamos hablando de que la persona es buena ya y por eso va a ser buena, porque es buena. No. Cada quien decide cómo es. Cada quien decide qué atesora en su corazón. En la medida que desde pequeño o en algún momento de la vida, entregando esta vida a Jesucristo, comencemos a atesorar los valores del cielo, los valores del reino de los cielos. Entonces de ahí va a salir lo bueno. Y ojo que hay lugar para ser transformados, porque una persona puede estar atesorando cosas malas en una etapa de su vida. Y en un momento dado tiene un encuentro con Jesucristo y comienza a desechar aquello y comienza a atesorar cosas buenas, porque como dice Pablo a los corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que no hay lugar para ese determinismo que ya yo soy así. Nada que ver. Todos podemos ser cambiados en Cristo Jesús. Dice Jesús, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Sigue diciendo recuerden que todo eso lo viene hablando Jesús a aquellos que lo han acusado de hacer milagros por el poder de Satanás. Entonces le dice esas palabras ociosas, esas palabras sin utilidad que están diciendo de que por el poder de el cebollos yo fuera demonio. De todo eso ustedes van a tener que rendir cuenta un día. Y dice aquí entonces la palabra ociosa. La palabra ociosa se refiere a esa palabra que no tiene nada de provecho, porque es la palabra griega a ergos. A es una partícula en el griego que niega lo que sigue, es un prefío negativo, es decir, en este caso sin. Y ergon, que significa obra o tiene que ver con una labor, un trabajo. Entonces cuando tú dices a ergos, es que es una palabra que no tiene ningún tipo de utilidad, que no hace trabajo útil, o sea inútil. Entonces ese tipo de palabras inútiles desde el punto de vista acá espiritual, que sencillamente lo que hacen es hacer más daño que bien. De todo eso a dar a cuenta cada uno. Y se refiere pues a esas palabras o frases o expresiones vanas, vanas, sin contenido útil, que son muchas veces dices sin pensar y que no aportan nada. Es decir, que salen de nosotros, salen de nuestro corazón, salen de nuestra naturaleza así, a veces sin pensar, porque es lo que hemos atesorado. Si eso sale de nosotros sin que nos los estimulen a hacerlo, sin que haya nada, sino que de dónde salió? No salió del espacio sideral, salió de nuestro corazón a través de nuestra boca. Entonces ese tipo de palabras que se refiere, palabras o frases, como dice Efesios 4, 29, dice Pablo en Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Se refiere a ese tipo de frases inútiles que más bien dañan, que hacen bien. Y en Efesios 5, 6, en Efesios 5, 6, dice nadie os engañe con palabras vanas, vanas, sin contenido, sin peso. Así que ese tipo de palabras que usan los engañadores, los que andan por ahí queriendo desviarnos de la verdad. Entonces son el tipo de frases que se dicen sin planificar y que, ojo, generalmente nacen espontáneamente del corazón, como ya decíamos. Y que al final lo que van a evidenciar es lo que hay en el corazón. Por lo tanto, al final puede ser que estén reflejando lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está, por ejemplo, ante un micrófono, un político o hasta un periodista, generalmente se cuida y comienza a usar un lenguaje más decente y más adornado y más correcto, porque sabe que lo están viendo y oyendo. Ahora, quizás si tuvieran una cámara escondida y lo escucháramos hablar en su casa o entre los suyos, a lo mejor le escucharíamos decir vulgaridades o decir algunas cosas, como algunos bloopers que por ahí de repente han salido a la luz cuando los periodistas o algunas personas están en televisión y no saben que están en un momento dado, piensan que la cámara se apagó, el micrófono, y comienzan a soltar una palabra o otra de esas inadecuadas, que no las dirían si supieran que están al aire. Es ese tipo de palabras, ese tipo de frases. Entonces las personas cuando saben que están siendo oídas por un público, generalmente se moderan y disimulan lo que verdaderamente hay. Pero cuando están así como dicen a sus anchas, quizás inclusive pensando que nadie los ve o los oye, esas frases que salen van a salir de su propia naturaleza, de su propio ser. Por eso es que tenemos que ser de una sola pieza, como somos en la iglesia, así seré en la casa, o como somos en la casa, así seré en el trabajo, o como somos en el trabajo, así seré en la calle cuando manejamos, no solamente cuando nos está viendo el jefe o cuando nos está viendo el pastor o cuando no. Tal cual somos en nuestro corazón, así somos. De tal manera que este tipo de palabras y frases inadecuadas no tienen lugar en una persona que está bajo el control del Espíritu Santo. Y aquí sencillamente Jesús lo está hablando por aquellos fariseos que definitivamente están hablando inadecuadamente. Dice, yo digo que toda palabra ociosa, dice el Señor, le dice. Y es que en este sentido, todo hombre es completamente responsable de lo que es, piensa, habla y hace. Nadie dice, ahí se me salió. Si es cierto, se te salió, pero para que se te saliera por la boca, tenía que haber estado primero en tu corazón. Es decir, de tu boca no va a salir nada que no estuviera dentro de ti. Así que eso no te excusa. Dicen por ahí, se le salió el cobre, porque fulano de tal en un momento dado entró en una ira que tú decías que es una mansa paloma que no mata ni una mosca. Y de repente en un momento dado que le pisaron un callo, literal o figuradamente hablando, se sale con una bocota que Dios santo. Entonces, al final somos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos. No podemos culpar a que yo soy así, que esa es mi personalidad, que ese es mi carácter, que así me criaron. Al final, cada quien tiene una voluntad y una mente que le hace pensar y decidir qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Entonces, fíjate algo. Si dice aquí el Señor Jesús que todos darán cuenta de cada expresión descuidada. Imagínate, palabra ociosa, palabra sin sentido, sin utilidad. Cuánto más tendremos que dar cuenta por palabras falsas, dañinas o blasfemas, como el caso de los fariseos y los escribas que hablaban aquello de que Jesús por el poder de Belzebú echaba fuera demonios. Entonces, tenemos que saber que nuestros actos, nuestras palabras, lo que hacemos, si tienen alguna relevancia, sobre todo. Perdón, sobre todo porque ellas muestran lo que hay en nuestro corazón. No es que las los actos, las acciones, las palabras son las que nos vayan a en un momento dado. A ser salvos o no, sino que ellas demuestran lo que hay en nuestro corazón. Somos dueños de lo dijo. Dijo alguien que somos dueños de lo que callamos. Y esclavos de lo que decimos como para que pensemos dos veces lo que vamos a decir. ¿Verdad? Somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y alguien acotó muy sabiamente que las palabras habladas son como plumas lanzadas al aire. Imagínate que tienes un saco de pluma y hay un vendaval, un viento y tú agarras ese saco de pluma y lo tiras al aire. A ver cómo haces para recoger esas plumas después y recogerlas todas. Porque todas esas palabras que dijiste cuando hablaste mal de otra persona, cuando dijiste una mentira de alguien, un chisme. O a lo mejor hasta dijiste algo que no era falso, pero eso hizo, hirió a la persona, hizo que la persona quédase mal ante otros y demás. ¿Cómo vas a hacer para recoger esas palabras? Por eso dijo alguien que las palabras habladas son como plumas lanzadas al viento que no se pueden recoger. Y también apuntó otra persona que por algo Dios puso la lengua detrás de los dientes para que un momento dado los dientes le sirvieran de cárcel, para que no se soltara más de la cuenta y que a veces en realidad debiera uno mordérsela, ¿no? Como para no decir lo que no debe. Así que esto del hablar las cosas tiene que ser bien pensado. Incluso también hay una observación muy atinada que dice que por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca para que oigamos el doble de lo que hablamos. También muy sabia reflexión. Santiago 3, 10 y 11 dice algo de esto. Santiago 3, 10 y 11 dice de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces definitivamente que debemos meditar muy bien lo que hablamos, porque cada palabra que digamos será tomada en cuenta. Dice entonces el Señor Jesús está hablando de que al final todos vamos a dar cuenta de nuestros actos de alguna u otra manera, porque dice Hebreos 9, 27, Hebreos 9, 27, dice claramente que de la manera que está establecida para los hombres, para los hombres, no dice para los pecadores, para los hombres y cuando dice hombres, obviamente lo dice en sentido genérico de toda la humanidad, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, una sola muerte, no es reencarnación, borre esa idea de su mente. Una sola vez y después de esto el juicio. O sea, eso es para todos los hombres. Está establecido una sola muerte y después de eso vendrá una evaluación, un juicio para cada uno. Ahora, aquí hay una diferencia. Los pecadores tendrán su juicio ante el gran trono blanco. Allá lo dice Apocalipsis 20, 11 al 12. Apocalipsis 20, 11 al 12 dice y vi un gran trono blanco y dicen el 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es un juicio que el que llega ante ese juicio, todos van a ser condenados porque definitivamente no hay en ese momento ninguna posibilidad para aquel que llega sin haber puesto sus pecados en el sacrificio del Calvario de Jesucristo. Así que ese será el juicio al que se referiría en ese momento para los pecadores. Pero los creyentes también vamos a dar cuenta, también vamos a dar cuenta de nuestros actos. Obviamente ya no es un juicio de condenación, sino ante el tribunal de Cristo, del cual habla 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, 10 dice porque es necesario, dice Pablo, escribiendo a los creyentes de Corintios, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De tal manera que ahí va a haber una evaluación de nuestros actos ya como personas creyentes en donde se va a premiar. Sí, habla de las coronas, de esto y del otro, porque toda aquella obra que hemos hecho en el Señor Jesús no será en vano, sino que el Señor la reconocerá en su momento. Pero también habla en ese mismo contexto de 2 Corintios capítulo 5, de que algunos dicen que sus obras serán en una jarasca. Y dice que eso se va a quemar y vamos, van a pasar o vamos a pasar, dice ahí como si fuera aquel que sale de un incendio, como por fuego, que como que ya se salvó con lo que ya ha puesto. Ahí no hubo ni coronita ni coronota, pero bueno, será salvo. Quiera Dios que no nos toque esa última instancia, pero bueno, este no es un juicio de condenación, sino más bien de premiación. Pero sí se va a evaluar todo lo que hagamos, todo lo que hablemos. Por tanto, de todas maneras, aunque seamos creyentes y Cristo haya pagado por nuestros pecados, debemos evaluar lo que nosotros hablamos, lo que hacemos y quiera Dios que lo hagamos siempre dentro de su voluntad. Y si seguimos en este punto, porque dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús usa ahora la fíjate que él hace un cambio. Ahora está hablando, usando la segunda persona del singular, como si ahora se dirigiera a una persona en particular. Lee los anteriores expresiones y verás que aquí hay un cambio, porque ahora como que se detiene a hablar con una persona, pero obviamente de una forma figurada, porque no es que se dirigió a uno solo en particular, sino que aquí está hablando como a nivel personal. Y así debemos nosotros, cada vez que somos confrontados con la palabra, verlo como que es algo personal, que la cosa es conmigo, que Jesús me está hablando a mí solito en este momento. Siempre debemos permitir que la palabra nos confronte, no pensar que esto se lo está diciendo al que está a mi lado, al que está al otro lado, se lo está diciendo a mi esposa, se lo está diciendo a mi hijo. No, ¿qué me dice Jesús a mí? Y en este caso Jesús, por eso usa este tipo de palabras que en donde comienza a hablar como si fuera a nivel personal. Y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, como decíamos, usa esa segunda persona del singular, dirigiéndose personalmente a cada uno de sus oyentes, entre los cuales estamos nosotros. Y en el juicio del día final, como decíamos, el de los pecadores ante el trono blanco o nuestra evaluación ante el tribunal de Cristo, las palabras dichas, las cuales son un reflejo del corazón, pesarán a favor o en contra. Es lo que está diciendo aquí Jesús para que sopesemos mucho nuestras palabras. Pero atención, una aclaración. Somos salvos por la fe, no por obras. En eso estamos claros. No es que nuestras palabras, nuestras acciones nos hacen salvos o no. De eso está clarísimo. Y el versículo más claro al respecto, aunque hay muchísimos, está en Efesios 2, 8 al 9. Debes conocerlo. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En eso estamos claritos. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras, ni por actos, ni por acciones o palabras. Pero, pero sabemos que nuestras acciones, ya lo venimos diciendo a lo largo de esta lección, inclusive en la anterior. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro todo lo que sale de nosotros surge de la fe que hay en nuestro corazón. Por eso dice Santiago, capítulo 2, 17 y 18. Santiago 2, 17 al 18. Que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Lo ves? Porque definitivamente la fe habla por medio de las obras. No son las obras las que nos hacen salvos. No son las obras las que nos llevan a ser aceptados por Dios. Pero las obras reflejan lo que hay en nosotros. De tal manera que una verdadera fe siempre va a generar obras que agraden a Dios. Una verdadera fe se va a reflejar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma. Por eso dice que las palabras nos justificarán o nos condenarán, porque están hablando de lo que hay en nuestro corazón. Y en ese sentido dijo Calvino, el gran reformador, dijo la fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. Repito, la fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola, porque ciertamente la verdadera fe tarde o temprano se demostrará por las obras, por la manera de hablar. Porque en la medida que vamos caminando con Cristo, Él nos va cambiando para que cada día nos parezcamos más a Él. No de la noche a la mañana, algunos más rápidos, otros más lentos, pero en la medida que vamos en ese camino de santificación. Dice que Él nos cambia hasta nuestra manera de caminar. Claro, porque antes caminábamos como nos daba la gana y ahora caminamos como Él anduvo. Entonces, definitivamente que nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar va a reflejar nuestra fe, la fe que hay en nuestro corazón. Y eso delante de Dios va a ser tomado en cuenta. En el caso de los pecadores no arrepentidos, pues sencillamente se les mostrará en aquellos libros todo lo que hicieron. Y eso para que se vea que Dios es justo y que no está condenando injustamente. Y ahí verán todo lo que hicieron en su vida. Y en el caso de los creyentes, pues todo lo que hicimos a favor de la obra y todo eso para el tema de las premiaciones de las coronas. Bueno, hasta aquí nos llegamos por hoy. Terminamos esta sección y en la próxima lección estaremos pasando a los siguientes versículos. Así que no se dejes de estar conectado y hasta entonces que el Señor te bendiga rica y abundantemente.